Buenas tardes, buenas tardes mis amigos, mis amigas, sean ustedes bienvenidos a su canal quien las saluda el muy yorkino, bueno hoy también vamos a hacer un videito especial vamos a trasladarnos con mi madre hasta la finca de mis padres, entonces vamos allá nos vemos bueno vamos aquí ya en su transporte, en su camioneta viejita pero vamos a avanzar a la finca entonces va a manejar yo, bueno es un carro último modelo pero del modelo 80 porque pero bueno está haciendo mi mamacita, mi madrecita estuviendo con su bastoncito y su perro está ahí también, es el peorito ahí vamos a ver, vamos a ver así está, está aquí en el carro como está, buenas tardes mamacita, buenas tardes mi hijita, nos vamos a la finca mamacita si nos vamos a cuidar a los gansos, a los puercos, a los gatos, a los gringos son guingos, a los gatos, a los gatos, y entonces vamos por allá, entonces ya, muy pronto salimos ya estamos saliendo de aquí, a la finca peor que, no se ha salido un poco temprano, ya que siempre aquí no estamos llegando llegando ya la finca los perros están los perritos ahí está bonita y está aquí está la que sólo bien tenemos no estamos aquí y un ratito le vamos a parquear aquí no más más allá mamacita que estamos aquí estamos aquí con su carro del año pero del año 80 creo que hoy ya se apagó el carro vamos aquí a seguir caminando por aquí por las gallinas que están ya están las gallinas están las gallinas las gallinas los gansos allá está los gansos entonces si está aquí hace este gallito muy bien ese gallito estamos aquí a trabajar la nueva cita es el medio de transporte entonces aquí también las gallinitas aquí están los gansos ahí están en su lagunita de agua aquí estamos haciendo de llegar a la finca y nuestra mamacita trayendo a la finquita eso maíz de las gallinas de los gansos avance avance mamacita mi madrecita querida ya camina despacito pero preste la mano mamacita ok perfecto vamos aquí tiene el gatito ese gatito es el suco bueno muy bien y aquí viene que ponga las piedras sí sí vamos a poner pronto las piedras de aquí y aquí está bastante piedra para que alguien construya alguna casita y mi madrecita siempre tiene que venir a su finquita para la terapia diaria que tiene que cuidar a los pollos los gansos gallinas que más los gatos que más gatos dijo no hay lugar para tú no tengo su granja a gansos y al toretito aquí está el toretito ahí está está viendo la cámara ya muy pronto muy pronto ahí está ha retado tiene un arete tiene un arete tiene un arete ok vamos mamacita vamos va a dar de comer a los pollos venga acá al sillón de oro al sillón de oro al sillón de oro vamos ahorita a poner mi mamacita ese es el sillón de oro venga venga mamacita hay que caminar despacito con mi madre que ya está viejita venga venga mamacita siéntese ahí en el sillón de oro claro el sillón de oro muy bien siéntese hay una masita para aquí veanlos a los pollos eso aquí sentamos al lado de mi madre aquí ya ya empiezan las manitos ponga los gatitos a ver vamos a hacer el balde de maíz donde no puedo vamos a a ver cómo se llama como se llama los palos a los gallitos gallinas bueno 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 se fue se fue el maíz se fue el maíz se fue a ver exacto así es la cosa muy bien a ver cuente cuantos están ahorita estás a la 22 4 6 8 10 12 14 16 miren miren se jugaron ahí están jugando los gallos gallinas mire que quiere matar un poquito tome eso ahí bote 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 mamacita eso ahí está ahí está ahí está vamos eso estamos cuidando a los gallos gallinas y los gansos no vienen le voy a traer a los gansos capas qué lindo qué preciosura cuidar así a los pollitos que dar de comer claro es lindo una terapia maravillosa para mamacita claro usted se distrae ahí a la mente no me enseño yo pero aquí tiene su finquita pues aquí voy por ahí no yo la hierba como está mi hijita de poner y ahí sale poniendo la gallina ah ya gallinas ponedoras coger huevos cuando coge la mañana o la tarde la tarde se coge ah ya entonces voy a traer a los gansos ya vamos a ver vamos a ver los gansos por ahí están los gansos ajá vamos a ver los gansos los gansos hay que poner agua también allá están los gansos miren 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 el gansos aquí está un navegando de agua a ver a ver a ver se fueron a comer no pero chévere están ahí los gansos miren como está en la piscinita de agua de ellos eso es lindo la terapia que uno se tiene pues mi madrecita pues eso es que le gusta cuidar a los animalitos abecitas miren eso y los otros no sé a dónde estén bueno estamos aquí aquí están los chanchos aquí están los chanchos ah los chanchos un blanquito y un negro un blanquito y un negro miren miren acá también hay que venir a dejar la comida eso me siguen me siguen me siguen me siguen me siguen me siguen los chanchitos están en el corral entonces no pueden salir ahí eso ahí los gansos también miren los gansitos como digo esta es una terapia maravillosa uno se puede relajarse se puede disfrutar de la madre naturaleza las avesitas los animalitos es lo más maravilloso es la vía del campo lo más lindo que puede existir claro obviamente dentro de que la gente trabaja en el campo es duro obviamente pero también el relajamiento la vida que es más tranquila es otra cosa que linda también si bien es cierto por trabajar es duro pero la vida se siente más feliz en el campo en la ciudad obviamente pues es más acelerada de más bulla todo todo bueno es diferente el campo es lindo lindo por ahí viene el gato por ahí viene el gato venga venga gatito gatito miau 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 ay el gatito 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 suquito ahí está el gatito miren ese gatito suquito miau 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 bueno hay que esperar que salgan nadando los los gansos después de que ya se naden los gansos bueno podemos llevar a comerles eso eso el gatito también está por ahí ese gatito se va por ahí ese gato se va el suquito los suquitos a ver gansitos vamos a comer let's go let's go let's go nos fuimos a comer comer maiz eso eso vamos vamos a comer vamos 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 a comer vamos 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 a comer vamos vamos a comer y ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen y todos los dos chas 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 mamacita ahí estan los gansos bote maíz bote maíz ya los chiques se van ya comieron ahora los gansos vamos a dar de comer el maíz a ver a ver vamos a ver vamos a ver Vamos, vamos, me siento el señor de oro mamá, mamacita, a ver, eso, ese gatito se da unas trampolines de ahí, no, aquí al gatito se da sus trampolines, que pasó, que pasó, venga, mamacita, venga, para que dé de comer a los gansos, ya, ahí está, ahí está, eso, exacto, a ver, a ver, ¿quién va a llevar? no, no puede, bueno, hay llevado la alio, la bachi, pero aquí estamos ya, están llenos, ellos comen más de, más en el, a campo abierto, en el terreno, los gansos comen más en el campo abierto, en el terreno, sus plantas, sus hierbas, y bueno, y aquí el morocho o maíz, les dejaron al segundo plato, venga, 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 mamacita, venga, 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 tenme la manito, eso, no, mamacita, no, no se han llevado nadie, aquí se da de comer a los animales, y eso es todo, no tenemos animales, que no tiene, como no tiene, ahí tiene, tiene el ganado, tiene los chat, tiene los gansos, tiene los gatitos, tiene los patos, tiene los perros, tiene los gatos, bueno, bueno, aquí yo también disfrutando con mi querida mamacita, y también de las abecitas, que eso, es una buena terapia para mí, y al menos para mi madre es buena terapia, ¿no? Claro, amiguita, claro, se siente feliz, contenta, Contenta con los animales, exacto, en todo caso, vamos a seguir rodeando allá, está ese, ese, ¿cómo se llama?, ese ternerito, ternero se llama, ¿no?, o novillo, ternero, oh ya, ternero, ternero, vamos a ver, entonces, ya vengo por acá, ¿no?, ya vamos a ver por allá, aquí a las gallinas, todo eso, ya se fueron comiendo los gansos, no comieron que sea tan bueno, pero bueno, están llenos, posiblemente, más en las tempranas horas de la mañana, puede ser que comen el morocho, el maíz, así que ahorita, ahí está el novillo, bacán, chévere, 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 el novillo está comiendo, ahí está, en su papayal, están en el papayal, bueno, eso, aquí tenemos cebolla, tenemos cebolla, aquí está, un gallo, con cuántas gallinas, una, dos, tres, cuatro gallinas y el gallo, así se juntan, aquí tenemos, aquí tenemos cebolla, tenemos estas plantas, son tomates de árbol, tomates de árbol, chévere, oh, ese tomate de árbol, no está todavía fruta, pero ya mismo, aquí tenemos col, col ya, esta col está ya en flor, y acá tenemos cilantro, este es cilantro, oh, es perejil, ah, perejil, pero ya está, ya pepa, ya va a ser pepa, oh, mal va la malva, este estilo, estos árbol son tilos, ah, este es malva, malva blanca, bueno, y siguen a continuación, se van a seguir, nadando los gansos, ahí están, ahí se meten, ahí se meten, esas cochas de agua, miren, ah, se entró, el lunes, ya se entró, ahí se van y se meten, wow, vamos a ver, ahí se meten en el agua, métese, métese en el agua, gansitos, 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 y bueno, como ha hecho hoy día, bastante calor, está, buen sol, calorcito, entonces, se merecen que se metan en el agua, bueno, y allá tenemos el famoso bosque de los ángeles, allá está el bosque de los ángeles, vamos a hacer una toma del bosque de los ángeles, en otro momento vamos a entrar otra vez a ese bosque de los ángeles, allá está allá, está el maíz, está las cuadras, una buena alfalfa, esa es alfalfa, bueno, también toman, en la ciudad toman jugos de alfalfa, pero aquí no se ha tomado, aquí en el campo no se toma, pues para los animales, pero es buen jugo de alfalfa, y bueno, así que mis amigos, aquí estamos, estamos disfrutando de la madre naturaleza, de la siembra, de las avesitas, y lo que más me gusta aquí, los gansos, la ñaña está por allá, miren, bueno, aquí estamos disfrutando de la naturaleza, lindo, aquí se puede descansar, sentarse, acostarse, bueno, whatever you want, whatever you want, ah, chévere, bueno, como siempre estoyando yo con un sombrerito, pues para el sol, ya me estoy quemando, pero bueno, hay que cuidarse un poquito de la piel, que no me he puesto, cubridor de sol, pero bueno, hay que, hay que darlo ahí, quemaditos, también quemaditos, muy bien, así es que mis queridos, new yorkinos, espero que hayan disfrutado, de esta pequeña, caminata, paseadita, se podría decir aquí, de la finca de mis padres, entonces, en todo caso, pues, me siento feliz, me siento contento, al saber que estoy en una, de una, área de, de animalitos, de abecitas, de naturaleza mismo, que, que se, que me, que Dios nos da, y bueno, pues, el estrés, lo quita, algo siquiera, ya que en la ciudad, es diferente, que en el campo, entonces, por eso siempre, disfruto yo del campo, disfruto siempre, de la madre naturaleza, que, no estamos nosotros, viendo a nuestra vista, todo tipo de plantas, y lo que es más, uno se siente satisfecho, de poder, estar en, ambiente, de nuestro agrado, entonces, mis queridos, new yorkinos, pues, espero que disfruten, que hayan disfrutado, este, paseito, y muchas gracias, por acompañarme, y será hasta la próxima, será hasta otro contenido, que Dios quiera, que poco a poco, siga avanzando, estos videos, enseñando, la, el campo, y especialmente, de la tierra, que, producen, del maíz, las papas, la albeja, el fréjol, la cebolla, la col, y eso, es lindo, que se tiene productos, de propiedad, y, claro, parte, que se puede llevar, a las ferias, a vender, pero, sin embargo, eso, pues, es lo más maravilloso, del campo, y, y, claro, es de, que se lleva, uno, un grato, recuerdo, de lo que uno se vivió, se palpó, porque es del campo, muchos, quisieran tener así, una tierra, en el campo, que se pueda disfrutar, tal vez, los que viven en la ciudad, tal vez, no lo tienen, así, donde disfrutar, un campo, de cultivos, de animalitos, de aves, y eso, pues, me siento feliz, y contento, que, gracias a Dios, a mis padres, pues, que, tienen estas propiedades, y que, por eso, pues, disfrutamos nosotros, al menos, yo, especialmente, disfruto, de la madre naturaleza, y todo lo que está, a nuestro contorno, así que, mis amigos, pues, ha sido un gustazo, brindarles, todo este paseíto, y hacerles conocer, un poquito más, de lo que es el campo, muchas gracias, y que Dios le bendiga, y será hasta la próxima, con nuevo contenido, bye bye, mis queridos amigos, y amigas, hasta pronto, bye bye.